Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos. Bueno, en este vídeo vamos a hablar de un spoiler de la serie GL Gag cuando Mon y San terminan, ya que pues Mon se había enterado de todo con respecto a que San y Kir se iban a casar, así que ahora sí comenzamos. Mon le había contado a No con respecto de que San con Kir se casarían y que Kir le había dado la tarjeta de invitación. Mon para este momento estaba confiando en San, ella mencionaba de que confiaba en ella, ella confiaba en que San iba a encontrar una salida, otra opción, así que solamente podía esperar. Mon no podía dormir, estaba dando vueltas toda la noche y seguía pensando en todo lo que había pasado. Miró el reloj de su muñeca y era la 1M. Es difícil dormir así que se levanta y coge el teléfono móvil para leer la vieja conversación entre Kun San y ella. Qué sorpresa, ella me envió un mensaje de texto. ¿Estás durmiendo? Salto de mi cama y dudo si debo responderle, pero lo leí, le he demostrado que estoy despierta. Mon contesta, no, no puedo dormir, estoy mirando mi teléfono. San contesta, yo tampoco, ahora estoy frente a tu casa. ¿De verdad? dice Mon. San le dice, sí, si no me crees mira hacia abajo desde tu ventana. Todavía no me lo creo, pero camino hacia la ventana y miro afuera. Lo que encontré es a San que está frente a mi casa, así que me apresuro para ir mientras que todos en mi casa están durmiendo. ¿Por qué has venido aquí? ¿Es tan tarde ahora? No puedo dormir, vine aquí aunque esté en pijama. ¿Entonces vienes a verme con tu pijama y apareces a la una de la mañana? Lo sabes todo y por qué no me preguntas? dice San. ¿Qué? dice Mon. Sobre mi boda. ¿Cómo lo supiste? pregunta Mon. Llamó tu amigo y me contó todo. Kun San gira su rostro hacia la casa de Nog. Y sí, Nog le había contado todo a San. Anteriormente Mon había hablado con Nog y le había contado con respecto a que Kir había ido a su casa y le había entregado la tarjeta de invitación. Pero bueno, continuemos. San dice, no sé cómo él consiguió mi número de teléfono. Cierro los ojos y odio a Nog de nuevo. No te lo dije porque no quiero preocuparte más. Estoy preocupada porque no me lo dijiste, dice San. ¿Es esta la razón por la que estabas tan callada conmigo últimamente? ¿De verdad te vas a casar con él? Está deslumbrante y mira hacia otro lado. Abuela me rogó, dice San. ¿Y aceptaste? Suspiro y me siento enojada por dentro. Ella podría saber que estoy enojada, así que se apresura a explicar. Tengo un trato con Kir, dice San. Entre nosotros no habrá una relación profunda. Me casaré por la fuerza, dice en un sonido tembloroso. Kun San extiende su mano para tocarme, pero me alejo de ella. Pensé que ibas a encontrar una mejor solución, dice Mon. No quiero decepcionar a mi abuela. Ella se escucha realmente arrepentida. Tú eliges casarte con otro chico y quedarte conmigo, ¿verdad? Pregunta Mon. Este es mi primer grito a alguien que amo con intensidad. Kun San, quien siempre se sorprende, ahora se apresura a abrazarme para calmarme. Pero no es fácil. Déjame, no me toques por favor, dice Mon. Mon, escúchame. Kir y yo no vamos a dormir juntos. Esta es la vida real, Kun San. Probablemente no hay un hombre y una mujer que duerman juntos cuando se queden en la misma habitación el día de su boda. Mon, no quiero hacer esto nunca más. Me llevo las manos a la cara. No quiero ser una adúltera, dice Mon. Últimamente esta palabra resuena en lo profundo de mi corazón. Intento sustituirla por la palabra esperanza porque confié en ella. Creí que ella lo haría mejor, pero no la ha hecho. Lo que dijo Kun Nui es cierto. San nunca ha diseccionado a su abuela. Es demasiado débil y se convierte en una perdedora. Vamos a tener que perder este juego. No sé qué hacer. Yo lo sé, dice Mon. ¿Qué? Pregunta San. Levanto la vista para verla tan claramente como me es posible. Y lo que digo hace que se asuste. Vamos a terminar, dice Mon. Duele para quien lo escuche de la misma forma que para mí. Realmente duele. Kun San parece haberse golpeado la cabeza. Está mareada y le cuesta creer esas palabras. ¿Quieres romper conmigo? Pregunta San. Al escuchar lo que ella me preguntó, mi corazón está roto. Quiero alcanzarla y abrazarla, pero me lo prohíbo. Y digo algo más. Que he llegado tan lejos y no puedo volver atrás. Hemos llegado al final del camino. ¿Deberías aceptarlo? No lo haré, dice San. Ella sigue negando con la cabeza. ¿Por qué no crees en mí? Esta boda es para satisfacer a mi abuela, Kir. Kir y yo no tendremos ninguna relación profunda. Tienes que despertar ahora. Este es el mundo real. Te vas a casar y es imposible que no haya nada en tu noche de bodas. Aprieto los labios con fuerza. Estoy herida. ¿Crees que no siento nada? Entonces, ¿por qué tienes que dejarme? Dice San. ¿Por qué? ¿Por qué no quiero ser una adúltera? Mon gritó como una perdedora y me llevo la mano a la cara y me arrodillo sin remedio. No voy a pensar en que vas a estar con él o cómo harás ruido cuando estés con él. O lo amarás más que a mí en un día y se va a convertir en tu verdadero esposo. Nunca, nunca dejaré que eso sea real, dice San. San. Se arrodilla y me mira y me limpian las lágrimas de la cara con su pulgar. Acéptalo, Kun San. Somos mujeres. No podemos vivir juntas toda la vida. Lo dije mientras lloraba. Algún día tendremos nuestra propia familia, especialmente tú, que naciste para ser perfecta. Si haces algo mal, ¿cómo te verán? No me importan los demás. ¿Y qué hay de tu abuela? Dice Mon. ¿No quieres decepcionar a tu abuela, verdad? Eres una buena chica. No la puedes decepcionar. San se ve incómoda, como si no supiera cómo calmarme. La miro fijamente para decidir. Me he dado cuenta por un tiempo. Aunque no esté tu abuela, no tendríamos un final feliz. No puedo arrastrarte conmigo. Tenemos que terminar. Me pediste una cita. No puedes dejarme. Kun San grita y se limpia las lágrimas. Ahora es tan empática. Si creías que no podríamos llegar tan lejos, no hubieras dejado que me enamorara de ti. Nunca pensé que podríamos ir demasiado lejos. Solo te adoro, como mi ídolo, y ahora soy tu novia. Es demasiado para mí. Este mundo es apto para los más fuertes. Kun 9 me dijo que nunca olvidaremos a tu abuela, porque tu abuela conoce el mundo mejor que nosotras. Con esto terminamos el video. Déjenme en sus comentarios qué opinan con respecto a este spoiler. Vemos de que Mon quiere terminar con San, pero San no quiere. San ama mucho a Mon. Así que bueno, se viene dolor y sufrimiento para los siguientes episodios. Por favor, si le gustó el video, dale me gusta. También suscríbanse al canal. Déjenme su comentario en la descripción. Les dejo el link de mi Instagram si es que desean ustedes. Por ahí me pueden seguir. No se olviden por favor de compartir el video. En el próximo video les voy a contar qué pasa más adelante. Bye bye.